¿No se ve nada? ¿Está bien? Bueno, grabamos con Lito Vitales un tango Yo amo cantar tangos Lamento mucho que a ustedes no les guste Pero yo lo voy a hacer igual Porque si a mí me gusta lo voy a hacer igual Es un tango hermoso Sí, yo hago lo que quiero Grabé uno que yo me di todavía Te quiero hace un montón Pero ahora ese no es Grabé uno que se llama como dos extraños Chicos, si no les gusta el tango Escuchen la letra Porque es una cosa de Y encima a mí me pasó Es de feo cuando vos te separás Y después muchos años decís Quiero ver a esa persona, la quiero ver Y cuando la ves, no es lo mismo Y decís, la puta madre Parecemos dos extraños ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te acompaño en el sentimiento Allá me dice, levantá la mano No voy a pedir tu nombre Para quedar tranquila Solo el apellido Le pasó Le pasó ¿A quién más le pasó? ¿A nadie más? Aprendan a confesar Porque no los están grabando Ah, sí, perdón Pero no enfoques la gente, ¿sí? Ok Confienten, confiaten todos Así nos vamos, así como livianos Y después cumbia, quirongo en África ¿Ok? ¿Eh? ¿La llamo yo? ¿La llamo yo? Esta canción que se llama Chicas, están repitando Como dos extraños Tango hermoso Que dicen Pare Y un aplauso al tecladista Que aprendió a tocar como lindo de acá ¡Muyas gracias! ¡Muyas gracias! ¡Muyas gracias! ¡Muyas gracias! Dame más tiempo que me estoy metiendo la canción Porque si yo me pasó, me quiero más Escuchalo Me acobardó La soledad El miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla de la realidad Ay, el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te busqué Creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos, ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí ¿Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Puerta La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lágrimas Los recuerdos Me han hecho mal Palideció La luz del sol Al escucharte fríamente Conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme Destrozado El corazón Son mil Fajasmas Al volver Burlándose De mí Las horas Desencuentro Ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos, ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí ¿Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Puerta La ilusión Ni la fe Perdón Si me ves Lagrimiar Los recuerdos Me han hecho mal Lección que por fin Me han hecho el Est razor Aprendí El erkennen Una Una Una